La Cruz Roja Colombiana Seccional Cesar está liderando la campaña La Banderita para la recaudación de fondos a través de alcancías, para fortalecer y desarrollar programas que continúen beneficiando a millones de colombianos en condición de vulnerabilidad y a migrantes. En esta oportunidad la campaña La Banderita es una edición especial, fue lanzada a partir del 9 de junio y vamos hasta el 30 de julio con diferentes actividades. Destacó que estarán este 17 de junio en diferentes escenarios de Valledupar, como el Club Valledupar, diferentes semáforos en el Mercado Público, Hotel Sicarare, entre otros, donde estarán personas voluntarias de La Cruz Roja identificados. Siempre decimos que lo importante es que la ciudadanía se ponga la banderita, se ponga la mano en el corazón y diga quiero donar. Y ahorita para esta campaña estamos manejando el hashtag que dice Nunca pares de ayudar. Para La Cruz Roja la meta de la recaudación es de fondo abierta. Por ello hacen un llamado a toda la ciudadanía, no solo de la capital del Cesar, sino de todo el departamento y del país para que donen. Aquellos que no puedan hacerlo de manera personal, lo pueden hacer a través de la página web www.cruzrojacolombiana.org en la cual también se pueden convertir en accionistas. Gracias. 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 Gracias.